¿Qué tal? Muy bueno, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en la fila de la maravilla natural en la puerta del viento del municipio de Paikol, donde vamos a presentar un gran parcerito que está iniciando sus redes sociales, dándose a conocer en el mundo virtual, a través de sus retos, a través de sus bromas. Y quiero presentarlo en el día de hoy a todos ustedes, a todos mis señores de Facebook, para que lo sigan también a él en las redes sociales, para que lo apoyemos con todo el contenido que vaya a subir en Hora en Adelante. Muy buenos días, bienvenido a este bello municipio, su casa, cuéntenos un poco sobre lo que es el CRIF, ese proyecto que tiene. Muy buenos días, viejo pibe. Nos encontramos aquí en el municipio de Paikol, para que las personas se vayan dando cuenta del contenido que voy a subir de aquí en Adelante. Esto, invitarlos a los amigos y a público en general, que realmente pues tenemos mucho por hacer, ¿no? Tenemos muchos contenidos por hacer. Me dedico a hacer retos, también vamos a hacer videos de bromas, vamos a hacer videos chistosos. Pues la idea es hacernos conocer poco a poco, para que las personas nos sigan y ante todo que se me vayan colaborando. Esto no es fácil, ¿no? Cualquiera lo ve fácil, pero esto es un proceso, poco a poco. Algunos nos criticarán, algunos nos ayudarán. La idea es superarnos poco a poco y pues estoy con el viejo pibe que le pedí el favor de que me colaborara para que las personas de buen corazón me ayuden en los videos y ante todo salir adelante, ¿no? Con esto. Y hay muchos videos a conocer y ante todo con mucho respeto hacia ustedes. Así es. Entonces vamos a colaborar a este gran muchacho para que se dé a conocer en las redes sociales, para que miremos nuestro contenido. Son contenidos muy buenos. Mire, el municipio de Paikol, me di cuenta en diciembre que Paikol está para cosas grandes. Paikol está para cosas nuevas. Y nos dimos cuenta en la carrera de la cerveza y ante todo queremos agradecerle a todas las personas, a los movimientos del comercio que estuvieron vinculados en este gran proyecto que se dio a flote el día 31 de diciembre y fue un gran éxito. Y queremos que Paikol más adelante tenga más cosas nuevas, que la gente se dé cuenta que Paikol va un paso más adelante y no un paso hacia atrás. Entonces, ese es el proyecto que tiene el Cris, tener proyectos buenos, tener cosas bacanas, actividades bacanas para que la gente se va motivando y vayanse dando cuenta de que podemos hacer cosas nuevas. Entonces, Cris, ¿cómo lo podemos encontrar en las redes sociales? Esto, pues, viejo Pipe me pueden encontrar como el Cris en Facebook, en YouTube me pueden encontrar como el Cris011 y en Instagram también me pueden encontrar como el Cris011. Tenemos grandes videos, tienen grandes videos, grandes bromas, grandes retos para ustedes y ante todo, pues para que lo disfruten, ¿no? Excelente, entonces, ahí ya lo escucharon al muchacho, para que se suscriban al canal el Cris011 en YouTube, en Instagram, el Cris011 y en Facebook como el Cris. Bueno, les hablo el viejo Pipe Vargas, más conocido como un Paikolengu viajero, suscríbanse a mi canal en YouTube como un Paikolengu viajero, en Facebook me pueden seguir como André Felipe Pipe Vargas y en Instagram como arriba, arroba, pipepaikol.com. Recuerden que en el viajar está el vivir y los invito para que vengan y visiten este hermoso municipio del Departamento de Lupita. Dios los bendiga.